Yo no quiero que se enteren mis amigos, cuánto sufro al no tenerte conmigo. Y no quiero encontrar a tus amigas y que vean que mal me trata la vida. Estoy triste, solo a ti te lo confieso, porque vivo esperando tu regreso. Y te juro que aún me resta la esperanza, que me quieras y que acortes la distancia. Lo último que muere es la esperanza, por eso que yo espero tu regreso. Soñando que al llegar me des un beso, y que el amor haya vencido a la distancia. Estoy triste, solo a ti te lo confieso, porque vivo esperando tu regreso. Y te juro que aún me resta la esperanza, que me quieras y que acortes la distancia. Lo último que muere es la esperanza, por eso que yo espero tu regreso. Soñando que al llegar me des un beso, y que el amor haya vencido a la distancia. Lo último que muere es la esperanza, por eso que yo espero... Lo último que muere es la esperanza, por eso que yo espero... Gracias por ver el video.